Sentía una leve angustia mientras caía, cuando era absorbido por la tierra que me veía, con aquellos ojos resecos y polvosos, tensión que desapareció de mi cabeza. Cuando perdí la conciencia de mi vida, perdí todo contacto mortal con el mundo y me incorporé entre raros sentimientos a la llanura que ahora sería mi hogar. Entonces entendí la inmortalidad. Cuando las raíces de los abetos me alcanzaron e hicieron de mis restos alimento, sentí una leve desazón cuando supe, supe que jamás a andar volvería. Sentí una leve tribulación cuando sellado el cajón con mis restos mortales lentamente caería hasta el seno de la tierra, donde el polvo se convertiría en mi alimento, mientras era consumido por las raíces del abeto y ya absorbido en mi totalidad por lo vegetal. Subí a las hojas del formidable árbol ahora a mi hogar para recibir cada día una dosis de energía solar. Y eso, eso curó parcialmente mi leve congoja, hasta que nuevamente me llamara la muerte, pero en esta ocasión como un árbol inerte. Y el dolor fue pasajero pues me convertí en un pedazo de cielo hacia donde partí, restaurando mi consuelo, las nubes me acogieron. Y lloví. Lloví alimentando a la vida prevalente, naciendo nuevamente junto al sol. Me convertí por siempre en tierra, en agua, viento o tolvanera. Comprendí la inmortalidad y fui feliz. Fui feliz dentro de su totalidad. Pues si hay voz por Carlos DiPaulo Sosaya. Música With You Música 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 Música